Este miércoles 29 de mayo es el último día de la realización de las campañas político-electorales, por lo que a partir del 30 de mayo se presentan los días de reflexión y veda y están prohibidas las reuniones masivas y la difusión de la propaganda política. La consejera, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el Distrito 21, Rosa Sotelo Virto, destacó la entrada de la etapa de la prohibición de la propaganda político-electoral. La conclusión de las campañas electorales tanto de diputaciones como de ayuntamientos es el día 29 de mayo. A partir de esa fecha llega un periodo de prohibición que es llamado veda electoral para que las personas físicas o morales se abstengan tanto de publicar encuestas, sondeos y todo y hacer todo tipo de propaganda electoral. Entonces a partir de esa fecha está prohibido hasta el día de la formada electoral. Se espera que los próximos días estén tranquilos en Taxco a la espera de la llegada de la elección del 2 de junio. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.